El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá esta tarde la solicitud de medidas de coerción contra Jairo González, acusado de estafa millonaria mediante maniobras de criptomonedas y otros mecanismos. Hasta el momento hay unas 142 personas querellantes en la solicitud de medidas de coerción. El Ministerio Público está solicitando prisión preventiva y declaración del caso complejo. Hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se dieron cita decenas de inversores.